Hoy es un día muy difícil para mí. Hace pocas horas me enteré que di positivo a la prueba de antidopaje. No entiendo qué es lo que ha pasado. Yo utilicé un ciclo de eso. ¿De Winstroll? Sí. Fue cuando estaba en un programa de competencia, pues para llegar a tener una perfección en el cuerpo, con los músculos y un mejor rendimiento. ¿Hacía en esa seguro? ¿Ha consumido esa sustancia? Yo creo que sí. ¿Con la porcelana? En algún momento también lo hizo. Mario Jaro. También creo que en algún momento lo hizo. Daniel Cardoso. También, de hecho, ¿me entiendes? ¿Estos chicos del programa de competencia se inyectan de repente medicinas, sustancias que son paragonales? Sí. Esas son drogas de cabal. ¿Qué consecuencias puede traer en la parte sexual? La reducción de los testículos por el exceso. Te daña el hígado, cáncer al hígado. Yo tengo personalmente varios amigos que están bajo tierra. Tú puedes ver un cuerpo perfecto, pero, lamentablemente, son muertos andantes. El doping positivo del nadador Mauricio Fiol pinchó quizás su carrera deportiva. ¿Tú qué te has inyectado? Deca. También probé la sustancia estanosolol, que más conocido como el winstrol, que le dicen. La misma sustancia que consumió Fiol y que lo llevó a ser eliminado de los juegos panamericanos. Hoy es un día muy difícil para mí. Hace pocas horas me enteré que di positivo a la prueba de antidopaje. Siendo yo uno de los cortistas que promueve el juego limpio y que ha buscado sus metas con mucho esfuerzo. Pido disculpas a todo mi país. No entiendo qué es lo que ha pasado. Un triste resultado que inyectó la polémica infló el debate nuevamente respecto a este componente que usan también los participantes de los programas de competencia. Y eso sí nos avergüenza. Ojalá que se pueda aclarar este tema porque mancha no solamente a los panamericanos, sino también mancha al deporte nacional. Es indignación, no sentí que era algo muy prematuro salir a hablar de esa manera. Lo que yo digo es que él debería haberlo apoyado. Esta carta del nadador Carlos Gil hizo que el presidente desinfle sus opiniones y dé marcha atrás. El sábado he tenido unas declaraciones bastante duras que no se ajustan para un deportista joven que recién está saliendo a lo que es la actividad y que tiene mucho que ver por el país. A pesar del arrepentimiento del primer mandatario, el tema de los esteroides anabólicos están en la televisión diariamente y en horario estelar. ¿Tú crees que Sebastián y Sarsaburu se han inyectado esteroides anabólicos? En mi opinión personal creo que sí. Por el increíble cambio que he tenido, yo creo que eso es lo que más salta a la vista, el cambio físico. ¿Rafael Cardoso se ha inyectado? Yo creo que sí, por el volumen que tiene. O sea, es algo poco probable de que una persona pueda tener ese nivel de masa muscular. ¿Qué opinas de Nicola Porchero? Los indicadores nos dicen de que una persona al ingestar un exceso de esteroides anabólicos tiende a tener cambios de personalidad, ataques de euforia. Ustedes pueden darse cuenta fácilmente si una persona ha ingestado esteroides anabólicos, pues el cambio de personalidad. ¿Se huelen más agresivos? Claro, se huelen agresivos. Pero si lo dice un entrenador personal, también es importante la opinión de un médico especializado en cirugía plástica. ¿Sebastián y Sarsaburu se inyectó algo? Ah, sí, por la velocidad de crecimiento. Demasiado rápido para un entrenamiento natural. Mario Rivarren. También. Compara su posición corporal, su masa corporal, que hace dos años con la de ahora. Eso no se logra en forma espontánea. ¿Mario Hart? Ah, yo creo que sí. Yo te diría con 99.999 certezas. Nicola Porchera. Está bastante inflado, que creo que ha sobrecargado su cuerpo con muchas sustancias. ¿Usted cree que Michelle Soifer se inyectó con estas sustancias? Bueno, le ha cambiado la voz. El cuerpo que tiene está muy masculinizado. A finales del año pasado, Miguel Arce fue el primer integrante de estos programas que se atrevió a confesar el porqué de su cuerpo fitness. Y me metí a anabólico unas tres veces. Lo hice, pues tenía un castigo en México y tenía dos meses para llegar a un estado perfecto. Si no, voy a llegar en ocho. Anabólico no es este, te inyectas, te vas a dormir y amaneces enorme. Me daré mucho más entrenamiento, mucha más dieta, mucha más fuerza. Pero veamos qué se necesita para un cuerpo perfecto. O al menos para vernos como estos chicos de reality. Nuestro contacto nos espera en Lima Plaza Norte. Lo que quiero es esto. ¿Qué malo? Aparte, ¿puede ser algo directo? Localizado, que es el trifural. ¿Trifural? Sí. Es lo que utilizan los culturistas. Entonces te vale 25% de los que van a poder. Después de esto ya empiezo con el Wistrol. Gracias. También quiero tener más que más a fuerza. La fuerza te da el DECA. ¿El DECA? El DECA te saca la mierda, es una fuerza impresionante. Yo utilicé un ciclo de esos. ¿De Wistrol? Sí. Fue cuando estaba en un programa de competencia, pues para llegar a tener una perfección en el cuerpo, con los músculos y un mejor rendimiento. Sí sé que durante ese periodo de tiempo mi estado de ánimo era más impulsivo. Es un ciclo eso. Más o menos son unas promedio de 10 semanas. Es un proceso que tienes que cuidarte mucho con la alimentación. ¿Esas 12 semanas cuántas veces te inyectas? No hay una regla exacta. Es dependiendo. Bueno, yo lo hacía interdiario. Lunes, miocorios y viernes. Tú no te imaginas todos los efectos colaterales negativos que puede haber un anabólico en el cuerpo humano. Hay muchos sistemas. Inicialmente, irritabilidad, insomnio, cambio de carácter, agresividad. Pero en forma más sistemática puede haber cambios a nivel carriaco, a nivel hepático, a nivel urogenital. Hay disminución de la parte sexual, del esperma, del útero en la mujer. Esta cultura obsesiva del cuerpo ha llevado a los jóvenes por caminos peligrosos para el consumo de estas sustancias. Esto es una competencia sanamente o no solamente en los juegos. Tú quieres ser mejor que el otro, quieres verte mejor que el otro. Ves a alguien más marcado que tú o más grande que tú y tú quieres ser más que él porque quieres ser más fuerte, quieres ser más ágil, lo que sea. ¿Qué es el tema de ego? Claro, o sea, esto es netamente imagen, ¿no? Mientras tú mejor te veas, mejor te sientes más cómodo, te sientes más confiado en ti mismo. Es la mentalidad de estos chicos. Por eso, lo que era clandestino, hoy está al alcance de la mano. Ha crecido la demanda, la oferta y los distribuidores. Los jóvenes están obsesionados por lucir como sus estrellas favoritas de la tenis. ¿Y cómo así decidiste ahí echarte petróleo? ¿Querías llegar a ser como ellos o querías de repente participar en esos programas? ¿Qué es el tema de eso? Lamentablemente, muchos chicos reciben la educación sentados frente al televisor. ¿Pero qué es el estanosolol o winstrol? Es un esteroide anabólico que se deriva de la testosterona, que es una hormona sexual masculina, y que son usados por los competidores de realities y algunos atletas para construir los músculos magros en su cuerpo y quemar el exceso de grasa. ¿Estos chicos de programas de competencia se inyectan de repente medicinas o sustancias que son para animales? Sí, esas son drogas de caballo. Hacen daño, ¿no? Todas son venenosas. Todas. Un procedimiento que te introduce toxicidad y te reviente el futuro. ¿Usted cree que van a tener estos chicos un futuro desastroso? ¿Desde el punto de vista de qué? ¿Desde el punto de vista de salud? Sí. Un tema delicado expuesto diariamente en señal abierta. Un personal trainer, un médico y un compañero de reality han contado cómo es este mundillo de inyecciones y músculos inflados. Están advertidos y ojalá recapaciten para que no terminen pinchando sus vidas.